¡Hola amigos de nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hacer un estofado con el amo de ¿de qué edad? ¿de qué edad? ¿de qué edad? ¿de todo? ¡Mmm! 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 ¡Así que, compleo ahora en mi historia! ¡Hola Buenas! ¡Codeo! ¡Mamistrado! ¿Qué le ponemos!? ¡Sí! Música ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, vamos a empezar a cocinar el agua de terner, pero primero vamos a hacer los ingredientes. Agua de ternera, cebolla, seis ajos, sal, hilo blanco, pimienta negra, un ojo de laurel, aceite, un tomate demasiado pequeño. Sí, demasiado pequeño. De patatas y una olla a pie. Ahora vamos a empezar a cocinar el agua de terner. La primera que es nata, cogemos aceite. Y le llenamos de aceite en el fondo de la olla. Pero tal vez me tengo un poquito. Porque la olla es gigante. Y os digo la verdad, la olla es gigante. Así que ya, perfecto, estaría bien. Y tenemos que poner en la olla, que es esto de aquí, a siete conjuntos. ¿Qué? Y ahora vamos a esperar un poquillo. Porque el aceite coja temperatura, señora. Cuando coja temperatura, echamos la carne. Tú, tú lo acabas de poner y ya me está quemando, medio quemando la mano. ¿Lo que es? Vale, ya he cogido temperatura, se quemamos ahí. Echando los trocitos de colme. Uy, uy, uy. Ese ha sonado. Ese ha sonado demasiado fuerte. Ese ha sonado demasiado fuerte. Ahora, le dejamos el abogando quince minutos. Y de tiempo en tiempo, le movemos un poquillo. Para que no se pegue la carne al fondo. Le movemos un poquillo el tiempo en tiempo. Y mientras tanto, vamos a ir preparando. Los ingredientes para poder, para cocinar. Ahora, ahora vamos a la cebolla. Tengo que cortar la parte. Polinesios, lo que con este cuchillo te corta mejor que con este de aquí, ¿de qué? Te corta mejor con este. Mira. Tengo mucha ganas de tomar. Te corta el ojo. Ojo. ¿No es que me da mucho? Claro, te apuro. Te corta mejor. Y ahora, te corto por la mitad. Vamos a hacer esto, lo vamos a recoger y vamos a remover un poquillo, lo muevo como puedo, voy a intentar darle la vuelta y ponerla aquí, que este no se apasiona. Y vamos a seguir cortando la cebollita, corte a ver por la mitad. Es que se ha salido, y ahora aquí está el pezín, se vuelve a bater mil pedacitos. Vamos a ir a la cebollita, vamos a ir a la cebolla. Vamos a ir a la cebollita, vamos a ir a la cebollita. y la hojita y ahora vamos ahí con tanto y lo hago le necesitamos vamos a mochacarlo un poquito así que lo cojo, lo echo y a mochacar ahora lo echo y lo chico vamos a pegar todo el equipo vamos a pegar así y lo echo y lo echo me voy a pegar el equipo lo echo porque lo echo lo echo y lo echo así que lo echo lo echo corta lo Vamos a tapar con sal y echamos Ahora como se está lleno de comida Me costó un poquito demasiado Hemos tenido como 15 minutos desahogando Y ahora vamos a echar el vino Y ahora echamos agua hasta cubrir la calma Ok chicos, le echamos un poquito más y listo Vamos a ponerlo al 9 Vamos a poner la olla Que le llevo la tapa en la olla a la que nos puse la tapa Vamos a cerrar Y ponemos la paella Y le ponemos el 40 minutos 40 Y listo Y mientras tanto preparamos las patatas Y cogiéndolas Ahora, hemos pelado y cortado la patata en un lado gordito Y la sartén ya la tenemos caliente Así que vamos a ir echando Así que vamos a ir echando Eso me han dicho que sea así de verdad Así que... Poquita a poquito Pero rapidito Y la última La última Que como no quepa me voy a cambiar Esta Listo Cuando veis que coja Que coge el color La repiamos Esto ya está cojo Que no se veía el color Vamos a sacarla ya La sacamos con la reacera Se apagó Se apagó Polina la quité Siguiendo Y listo Por último Traste el tirón Y listo Ya estoy ya picado ¿Qué? ¡Para Dios! Pues nada Vamos a dejar que salga el aire, ¿no? Ahora vamos a abrir la olla Le me sale la manopla Estoy girando para el sentido Vale Ok, abrimos Ahora Vamos a encender esto Que esto está apagado Ok Y Lo sumimos al 7 en conjunto Y ahora que tiene fuego Hecho con las patatas Y las dejamos servir Sin tapar Sin tapar 10 minutos más Lo echamos Cae Vamos a remover Y las dejamos servir 10 minutos más Removemos un poquito Y ahora vamos a Identificar El sal Un poquito más Un poquito más Y ya está Viva la sal Y ahora Salta 10 minutos Y ya Tóquete Ahora vamos a hacer que tal Tenga Tiene una muy buena pinta Míralo Tiene una muy buena pinta, míralo Ehm Con un chocito Y lo pongo Una patata Y una patata Y la pongo Con un chocito Y la patata Y la patata Y la patata ¡Oh! Y la patata Y la patata Bueno chicos, es así todo por el día de hoy Y chao, chao